Estamos con la clausura de danza de Patitos y Rosa, nuestras niñas en riesgo de calle que todo el año reciben sus clases de danza y hoy es su clausura. Ellas se sienten emocionadas porque nunca habían tenido la oportunidad de tener una escuela de danza y de aquí pues muchas de ellas tienen mucho talento y van a poder continuar en la escuela de danza de la municipalidad hasta poder llegar a ser quienes quieren profesionales bailarinas. Doña Patricia nos ha ayudado mucho porque la mayoría somos mamás solteras y otras que trabajamos también por nuestra cuenta y gracias a Dios por la ayuda que nos da y que Dios la bendiga a ella y a don Álvaro Artú. Mis otros nenes se une a otras escuelas y no es igual, pero ahí sí me alegro mucho porque ahí aprende un montón y vamos a eso que es un gran ayudo para uno. Los trate bien, los cuide bien más. Gracias a la señora Patricia de Arzu que ella es la que nos ha ayudado en eso, nos ha apoyado en todo.